A diez meses de su creación, la Universidad Nacional de Río Cuarto homenajeó al escritor emblema de la ciudad, Juan Filloy. Formalizado con la resolución rectoral número 30 del año 1972, se desarrolló un acto en el Salón Blanco del Palacio Municipal, colmado de asistentes y encabezado por el primer rector de la universidad, Sadio Ubaldo Rifé. El 5 de marzo de 1972 se concretó esta distinción a Filloy, quien para ese entonces fue revalorizado como escritor con la reedición de sus novelas Staffen y Opolop. No fue el único reconocimiento institucional a Juan Filloy por parte de la universidad. En 1988 recibió el título Doctor Honoris Causa y en el 2000 se designó con su nombre a la Biblioteca Central.